Esa maravillosa idea que también nos dejó el gringo, allá en el año 2009 es la foto, y que nosotros seguimos en marcha. Créanme que no se trata de evocar la memoria ni la nostalgia, muy por el contrario, se trata precisamente de seguir buscando la huella, se trata de seguir buscando el camino, de seguir manteniendo la esperanza. Por eso el próximo año vamos a llegar a las 60 nuevas cuadras de asfalto para distintos barrios y sectores de General Roca. No nos vamos a detener. También proyectamos superar 5.000 metros de nuevo cordón cuneta para más barrios de Roca, y vamos a continuar con las refacciones de nuestros centros comunitarios para que más vecinos sigan sumándose a las distintas actividades de desarrollo social que todos los días es de deporte y de cultura que todos los días llevamos a los barrios. Vamos a cumplir también el viejo sueño del gringo. El año que viene vamos a faltar la calle Güemes, desde la Mendoza hasta la calle Jujuy. Un nuevo bicentenario para ese sector de Roca. Vamos, 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 vamos a continuar trabajando en obras de infraestructura, en obras eléctricas, obras de alumbrado para más barrios, obras en distintos sectores de la ciudad. Yo espero que mi equipo de trabajo que siempre me sorprende nos pueda sorprender también a todos los vecinos. Y nos podamos dar, ¿por qué no?, el gustito antes del próximo año 2015. Antes del próximo año 2015. El sueño de tener un nuevo paseo de la costa. General Roca necesita seguir ampliando sus espacios de recreación y esparcimiento al aire libre. Por eso ya tenemos planificado una importante obra sobre el Río Negro. Debemos dejar de ser una ciudad de espaldas a ese maravilloso caudal de vida que tenemos los roquenses y los rionegrinos. Por eso no solamente vamos a reciclar y a renovar las instalaciones de esa pulpería maravillosa, vamos también a hacer un nuevo paseo de la costa para que los vecinos de Roca sigan disfrutando de ese hermoso río. Vamos también a continuar con obras de servicio de infraestructura básica y esencial, más obras de agua, más obras de cloaca en distintos sectores de Roca. El año que viene estamos proyectando también esa remodelación tan necesaria como es la remodelación integral del espacio en común que tenemos todos los vecinos. Ese histórico paseo del canalito. Más iluminación, mejores bebedas, más seguridad para que los vecinos puedan seguir disfrutando de uno de los históricos paseos que tiene la ciudad de General Roca. Vamos a empezar el año que viene para dejarle un paseo del canalito como se merece ese sector. Y también estamos proyectando, una vez que inauguremos el asfalto de la calle Perú y las nuevas luces, ya estamos proyectando para el año 2015 continuar como corresponde con la parquización que inició el gringo, la parquización del canal grande, el canal principal, desde la Mendoza hasta la calle Jujuy. Y también vamos a parquizar desde la calle San Juan hasta la calle Rosario de Santa Fe. Vamos a seguir creciendo en Roca. Vamos a seguir en acción. Gracias.